Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Hazlo. Sujeta mi cuello con un hilo de coser de mi espada y tu pared. No es que hayan tenido éxito volviendo al escenario, es que van más allá de eso. Porque no solamente ofrecieron un concierto hace un par de semanas, sino que tanta gente se quedó con ganas de poder acudir ahora que haya foro reducido, que han dicho, pues que no se preocupen, que Enredo vuelve al escenario. Y este mismo sábado, la banda local de Miraflores, Enredo, se sube al escenario del Centro de Arte Villa de Miraflores. ¿Para qué? Pues para hacer ese fin de la segunda parte, un nuevo concierto, una nueva oportunidad de reencontrarse con su público. Batería de Enredo es Dani García Tenorio, que creo que está ya al otro lado de esta charla. Dani García Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Se me oye? Se te escucha perfectamente. Eso lo decís también en el primer concierto. ¿Se me oye? Porque qué ganas había de que os escuchara el público en vivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que tanto el público de escucharnos como nosotros de darnos a escuchar. Llevábamos ya un año y algo sin dar ningún concierto y la verdad es que lo hemos cogido con ganas y es muy acogedor que el público también. Hombre, vosotros lo habéis cogido con ganas, ellos también, porque cómo se vive el decir, es que hemos colgado entradas agotadas y nos da para otro concierto y dijiste, pues ¿por qué no? Lo hacemos, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es algo que a mí me ha dado mucha satisfacción a todos, ¿no? Porque normalmente dices, bueno, pues sacamos el cartel una semana antes o dos antes, que la gente le dé tiempo, pero que no parezca muy lejos para que la gente no se le olvide, lo sacamos una semana y media antes y sobrepasando todas nuestras expectativas, esa misma noche volaron. Entonces, pues lo hemos hecho otra vez, esta vez no han durado tan poco, pero no ha llegado a dos días, así que estamos muy contentos con lo que ha sido la gestión y el éxito de los conciertos. Será mañana, esta segunda cita, a las seis y media de la tarde en el Centro de Arte Villa de Miraflores, pero antes de preguntarte por este próximo concierto, vamos al anterior, porque a mí me gusta esto de saber, me dais mucha envidia, porque ¿cómo debes sentir después de un año eso? Subirse al escenario, hacer el primer un, dos, tres y que todo arranque. ¿Qué emociones se viven en ese momento? ¿Cómo fue ese concierto? Pues la verdad es que fue un reencuentro con esas emociones, pero también experimenté nervios que no tenía, desde que era muy pequeño, desde que empecé a dar conciertos, ¿no? O sea, hubo un momento en el que ya tantos conciertos, tienes esa ansia por salir y muchas ganas, pero esta vez se ha multiplicado por cinco, porque llevamos tanto tiempo y tantas ganas, ¿no? O sea, desde que supimos que íbamos a dar el concierto, el hype lo teníamos nosotros, ¿no? En plan de, Dios, qué ganas, vamos a salir ya de una coñetela, ¿eh? Y bueno, pues el primer un, dos, tres, cuatro, cuando se abrió el telón, pues el primer aplauso casi lloró. Claro, que uno dice, a ver, a ver, a ver, a ver si se me ha olvidado esto, que cómo es, que todo pasa, ¿no? A ver qué va a pasar, pero ya en ese momento arranca todo y el público entregado con vosotros, ¿no? Desde la primera hasta la última canción. Sí, sí, la verdad es que sí. Dadas las circunstancias en las que se dio el concierto, que era en un teatro, en un sitio pequeño, 50% de aforo eran solo 75 personas, que no es a lo que estábamos antes acostumbrados, pero la verdad es que ahora, o sea, con eso, más contentos, imposible. Y todo el público se portó muy bien. Las medidas COVID fueron bastante respetadas, o sea, todo el protocolo de medir las temperaturas, el gel, la distancia y tal. Sí, porque si no se portaban bien, no se permitía otra vez. Y si hay otra vez es que la gente se portó bien por todos lados, así que, se puede volver a repetir esa cita. Que no sé si vais a hacer algún cambio, queréis sorprender por si alguien dice, bueno, pues yo voy a ir a los dos conciertos. ¿Cómo os estáis planteando esta segunda ocasión? Pues la verdad es que la idea es hacer el mismo concierto, ser fieles a lo que hicimos la otra vez. Si tenemos algún cambio va a ser más técnico que otra cosa. Y en cuestión del directo, que en el directo nunca se sabe, que en el directo nunca hay dos actuales. No, claro. Al final y al cabo nunca va a ser, no va a ser exactamente lo mismo. Claro. Pero el repertorio sí, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, de vuestro repertorio. Vosotros lleváis desde el año 2015 juntos, tocando música de, sobre todo de la modida madrileña, de los 80, de los 90. Esa música, que quieras o no, es que no puedes evitarlo y te mueves, ¿no? Aunque mucha parte de vuestro público, 80, 90, no los conocieron. Ya, ni siquiera yo. Eso, ni público ni vosotros. Pero algo tiene esa música, ¿no? Sí, la verdad es que es muy divertida, a lo mejor por herencia de nuestros padres, ¿no? Yo cuando, toda esa música, prácticamente todas las canciones que me he tenido que aprender y que tocamos en directo, las he escuchado en el coche con mis padres y tal, y es música que en una fiesta puede ser que ha caducado porque no se oye tanto, pero luego la escuchas y la gente la vive igual. Hombre, hoy vamos a pasarlo bien y todas esas cosas, eso anima a cualquiera, ¿eh? En cuanto empiezas a sonar M-Clan, Loquillo, Tequila, Hombres G, Radio Futura, pues eso mueve al más pintado, como se dice, y no falla nunca. Pero luego vosotros también me habéis contado, Dani, ¿no? Que este tiempo os ha venido un poco, en un momento muy malo, ¿no? Porque estabais empezando a despegar un poco, a ver resultados, pero también os ha servido para pararos y empezar a componer más, ¿no? Sí, por ejemplo, el tiempo que antes teníamos, cuando teníamos muchos más conciertos así fechados y ya estábamos ensayando de cara a lo que teníamos dentro de tres meses y no nos dábamos tanto margen para pensar en hacer canciones propias. Pero con la pandemia, sin conciertos a la vista, la intención era seguir activos, ensayar para no oxidarnos y cuando se pudieran dar conciertos estar en forma, ¿no? Pero ya que teníamos ese tiempo, pues experimentamos con nuestra creatividad y empezamos a sacar bocetos en los ensayos, a sacar ideas que nos gustaban y poco a poco tenemos siempre canciones nuevas nuestras, propias y, bueno, tenemos algo como un bocetillo más, estamos bastante centrados en eso ahora. Creo que una en concreto pronto, pronto va a salir, ¿no? Falta los últimos retoques así de mezcla y pronto la podremos escuchar. Sí, exacto, esa es tu cárcel. Y ya, es lo que me puedes contar, cómo mantienes el suspense. Dani. No, a ver, está grabado. Ay, mira, que se está yendo la conexión. Está grabado. Sí, dime, dime. ¿Eh? No, no, que se estaba yendo justo la conexión en ese momento. Ahora ya te escuchamos. Ah, vale, que, bueno, sacamos hace nada toda la existencial que a la gente le ha gustado y parece que estamos contentos con el resultado y, bueno, tenemos el otro, la otra carta en la manga que es tu cárcel, que, bueno, a nosotros, a mí personalmente me gusta más, es más animada en los conciertos, yo creo que es más, va a pegar más cuando toquemos en un bar o en una fiesta o algo así porque tiene bastante más caña. Ha sido un poco más complicada y precisamente por eso estamos viendo a ver cómo podemos ajustarla a nuestro, a todos, al gusto de todos, haciendo un pequeño retoque y, bueno, pues cuando esté lista la sacaremos. Bueno, lo que está claro es que este sábado lo vais a dar todo de nuevo en el Centro de Arte Villa de Miraflores y que ya estáis poniéndole los dientes largos también a todos aquellos que os siguen con esos nuevos temas. Ya hemos tenido bastante, ya vi, recapacitado y compuesto y todo, ahora ya que empiece todo a andar de nuevo y lo ha hecho en casa con estos dos conciertos. Así que espero que en el futuro sigamos, ¿no? O sea, ya empezará a rodar de nuevo. Sí, sí, desde luego. O sea, ahora que acabamos de empezar, o sea, nuestro objetivo ahora, o sea, seguimos pensando en nuestras canciones y tal, pero para seguir vivo y que la gente vea que cuando se puedan hacer cosas de la magnitud de antes, pues podamos, puedan contar todo el mundo con nosotros, pero para eso hace falta seguir activos y dar conciertos. A partir de ahora estamos pensando en qué cosas se puede hacer y hacerlas, porque es que si ni ensayamos al final las cosas no salen, pero aunque haya pandemia, o sea, podemos sacar las castañas de algún lado y hacer cosas como esta, para nuestro público, para nosotros y por la cultura en general. Pues ya lo saben. Mañana a las seis y media, nuevo concierto de Enredo en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Dani García Tenorio es uno de sus componentes y ha estado charlando un ratito con nosotros. Dani, que muchísimas gracias y a disfrutarlo, que es lo que al final luego pasa y no nos damos cuenta, así que lo principal, a disfrutarlo también este sábado. Vale, muchas gracias. Gracias. Dime. Una cosa, ¿puedo agradecer? Hombre, por favor, claro. Esto me encanta. Lo primero a Onda Cero por esta... Qué bien, qué bien, qué bien. Te la has currado, sí. Propaganda. Nada, un placer. Y ayuda, pero queríamos agradecer, hablo en el nombre de los cuatro, por cierto, y agradecer a Manolo y a Begoña del Ayuntamiento de Miraflores, que nos han ayudado con la gestión y, bueno, han mostrado un entusiasmo laudable y, pues, queremos agradecérselo de manera pública aquí, aunque ya lo hagamos mañana o lo hiciésemos hace dos semanas. También a Luis Salas, que es un colega de la banda que nos ha dicho que igual podemos grabarlo en vídeo y la gente que no pueda venir o lo que sea, podrá disfrutar de él, pues, de manera digital. Y también a Jorge Juez, un paisano de aquí del pueblo, nos va a dejar unas máquinas de humo que, bueno, van a hacer que todo eso sea más espectacular y también es de agradecer, ¿no? Sí, sí. Y, por último, a Álvaro García Tenorio, que es mi hermano, que es técnico de sonido, que la última vez nos sacó el mejor de los sonidos sacables allí y contar con él nos da las garantías de que iba a pasar lo mismo, que vamos a sonar muy bien gracias a él. Bueno, gracias a todo el equipo. Pues ahí queda todo ese saludo, ese agradecimiento y ahora, como decíamos, a disfrutarlo el sábado. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. Chao. De tu muerte emocional. De tu muerte emocional. De tu muerte emocional.